Bueno, puede visitar nuestra página TV Maxi un 9 punto. Con cuidadito el área chica puede hacer el descuento. La pelota al marco, la metió, gol. Gol. W Connection aparece el recién ingresado para este segundo tiempo. Este Benjamin, sí señor. Al descuento, René. Sí, lo que decía, complicado ahora. No es que sea tan complicado, pero igual, anotar un gol en contra ganando el partido, teniendo oportunidad y no aprovecharla, cuesta. Ahora le mete un gol el equipo visitante que hasta cierto punto le sirve como aliciente para lo que es el partido de vuelta cuando tenga que ir el equipo de Aragonés. Así que se deja meter un gol. No pasó nada. Y fíjate que le saca la pelota bien. Sí, yo creo que fue limpia. Ataca a Benjamin. Cuidadito, otra vez, Benjamin, que ha llegado para hacer... Cuidadito. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.